Hola a todos, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estoy de Ringwall. Vamos a seguir con la guía y hacemos un pequeño resumen de los capítulos anteriores. En el capítulo anterior enseñé cómo capturar a un prisionero que todavía estamos intentando convencerle para que venga nuestra facción, pero bueno, es duro de roer y todavía no quiere venirse con nosotros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener un poco de paciencia y si no, pues lo liberaremos y no le daremos más la gata. Y en el capítulo de hoy ya os quiero enseñar que ya nuestros personajes ya tenemos yo creo que nuestras necesidades más o menos un poco ya resueltas, las tenemos ya un poco ya puestas, ya dispuestas para tener una supervivencia ya un poco normal, pues electricidad, comida y todo eso. Y pues ya vamos a empezar a producir y empezar a comerciar pues con toda nuestra producción de cosas para que así pues tengamos más dinerito, que el dinerito aquí es la plata que tenemos aquí, 1618 unidades de plata. Porque nos va a venir de lujo para luego, la misión digamos de este jugo es salir de este apestoso planeta, irnos a nuestro planeta digamos natal, salir de aquí y para ello pues necesitamos pues construir una nave espacial y para ello vamos a necesitar bastantes materiales que cuestan bastante dinero y lo vamos a necesitar comprar a comerciantes, a terceros y la verdad que nos van a pedir un precio bastante alto por ello. Así que vamos a empezar a producir cosillas, a hacer cosas para empezar a ganar dinero y lo primero que os quiero enseñar hoy, lo que os voy a enseñar en este capítulo va a ser la sastrería sastre porque nos va a venir bien para varias cosas, una de ellas lo que os digo pues vender todos esos productos de sastrería que amo, amo comerciantes y así, ganar algo de dinero y luego también nos va a servir muy bien para la vestimenta de nuestros colonos tengan una ropa adecuada dependiendo de la temperatura. De su forma de su forma de trabajar y todo ello para que así estén más cómodos y estén más realizados y luego pues también la ropa se va rompiendo, se va haciendo frío, hace calor y necesitan distintos tipos de ropa. Así que nos vamos a poner a ello, muy fácil, vamos aquí al arquitecto y damos aquí a producción y nos sale aquí, mesa de sastre de acero, que si dejáis pulsado el botón izquierdo lo podéis poner de otro material. Yo lo voy a poner de madera porque cuesta menos y aunque es menos resistente pues si hay algún accidente o lo que sea, pero bueno, es más barato que hacerlo todo de acero, nos va a costar 50 de acero y 75 de madera. Cuesta poco y pues oye, es más rentable hacerlo de esta forma. Así que lo que os iba diciendo, nos va a venir bastante bien pues a la hora de utilizar la consola de comunicaciones, hablaremos con comerciantes que vayan sobrevolando nuestra zona y dejaremos los objetos que produzcamos en esta zona y entonces pues podremos intercambiarlo con plata o con otros objetos y así pues sacarnos un dinerillo e ir evolucionando digamos nuestro refugio e ir intentando pues mejorar nuestra situación e intentar poder escapar de este planeta haciendo pues una nave espacial para podernos ir a otro planeta, pero ya os digo, esto lleva bastante tiempo, lleva bastantes cosas y poco a poco os lo iré explicando porque antes de eso pues necesitamos hacer muchísimas cosas y muchas cosas que explicar. Ya tenemos la mesa ya preparada, dispuesta y la mesa de desastre, otra cosa que nos había dicho es que necesita electricidad, así que es necesario de que esté conectado a un suministro eléctrico, como veis está ahí conectado con un cable ahí, perfecto, así podrá funcionar. Bien, al igual que en otras mesas que hacemos, como la cocina o la de carnicero, pues esta tiene una cosa bastante parecida, damos a proyectos y damos aquí a añadir proyecto y nos salen todas estas opciones, todo esto pues son distintos tipos de ropa, gorro de cowboy, una túnica, pantalones, camiseta, todo, hay multitud de ellas yo lo que hago, lo que suelo hacer vamos, es vamos a ir poniendo todas las ropas y así pues nuestros amigos mientras tengan un rato y tengan materiales pues van a ir haciendo pues estas ropas según pues tengan materiales. Materiales que utilizan pues se utilizan cueros de todo tipo, como veis ahora ya uno de ellos ya está llevando cuero y por ejemplo tenemos, tengo una multitud de huevos, de múfalo, de rinoceronte, de warfur, de husky, de ardilla, de jabalí, de liebre hasta incluso se puede utilizar también digamos tela humana, se puede utilizar todo, vaya, ha habido un cortocircuito por ahí, ahí está y ha habido un incendio, no pasa nada, lo harán. Y tenemos aquí ya uno de ellos, está ya trabajando en uno de los proyectos, ya está pues haciendo una vestimenta pero ha habido un corteara de luz y no van a poder seguir construyendo pero ya está ya el proyecto, ahí está, sombrero de cowboy de cuero. Y pues en el momento que se termine de construir pues lo va a llevar a una zona, esta zona, este digamos almacén que tengo hecho de comercio que tengo habilitado aquí pues ahí, aquí todavía pues hay armas y algún otro tipo de vestimenta. Mientras se despiertan en todo esto os voy a explicar pues además de que utilizamos estas cosas pues para venderlas también lo vamos a utilizar para usarlo para nuestro beneficio. ¿Cómo hacemos para que se vistan estos personajes? Pues muy fácil, simplemente o pulsamos sobre él, sobre la persona vamos y le damos a que coja, se vista un objeto en especial y ahí se acaba de elaborar lo que os decía, un sombrero de cowboy y ahí está, de nivel normal dependiendo del nivel que tenga el personaje pues irá subiendo su vestimenta. Y ya veis, uno de ellos ya ha cogido ese oro de cowboy porque le va a hacer falta por lo que os decía dependiendo de qué actividades haga vuestros personajes va a necesitar digamos más protección o menos protección a la hora pues de eso, dependiendo de actividad que tenga. Por ejemplo, si es una persona que es un cazador o es un soldado va a necesitar más protecciones así que seguramente coja pues gorros de protección, chalecos anticorte, todo tipo de objetos que le va a ayudar a su digamos trabajo y a la hora de recibir golpes o lo que sea le va a ayudar con esa armadura a mayores y no va a tener problema para que sea capturado o caiga herido. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente vais a ir aquí a la opción que pone office que significa pues la ropa, la vestimenta que va a llevar nuestros personajes. Le damos y podemos gestionar los equipos que podemos simplemente pues soldado, podemos hacer pues nuevos equipos y poniendo pues qué ropa queréis que lleve e incluso pues poniéndole un hombre. Esto pues como a vuestra elección aquí podéis poner lo que queráis. Queréis poner por ejemplo soldado pues que tenga un escudo de... pues un escudo tal... un gorro en vez de cowboy pues un casco militar o de kepler. Eso según veáis lo podéis hacer, lo seleccionáis y lo utilicéis como queráis. O ya vienen ya predispuestos ya en el programa varias cosas. Viene anything, worker, soldier y nudist. Y bueno equipo 5 que este es el que he editado yo así a la... Anything es llevar nada, worker trabajador, soldier soldado y nudist nudista. Dependiendo pues lo que os he dicho de cada trabajo, uno lo tiene uno de worker, otro de soldier, otro de nada. Sin ninguna cosa especificada pues lo vamos a especificar. Por ejemplo este es worker y este es soldier. Y claro digamos que las... estas características también claro están editadas y tienen una cosa. Los worker que lleven pantalones, camiseta, camisa, sobre todo una larga... vamos una chaqueta, chaqueta, sanorak, lo que quieran. Y luego pues los soldados tienen también otra cosa que sobre todo llevan ahí como veis protección de cabeza y todo eso. Así que yo por ejemplo lo que suelo hacer para estas cosas es worker. Para digamos personas que no tienen la habilidad de cazar, que no son cazadores, pues les pongo esta opción dispuesta ya por el juego que la verdad que va bastante bien. Y luego gente que sea cazadora pues le pongo la opción soldier y así pues tienen una protección mayor y la verdad que va a venir muchísimo mejor para estas personas. Mira ahora he elaborado unos pantalones, pues va a dejar ahora los pantalones ahí en la zona de comercio. Ahí además de buena calidad, esta persona es un buen sastre y encima no para de trabajar en la sastrería. Así que nos viene de lujo pues que vaya creando ropa poco a poco. Porque la ropa de nuestros amigos pues se va a ir deteriorando aquí tan simplemente como pulsar a la persona y darle a equipo. Y veréis que tiene pues... aquí viene la vestimenta, tiene una camiseta de antifibras y un pantalón de antifibras. Entonces de la calidad normal, normal y luego este porcentaje es pues la salud que digamos entre comillas que tiene esa ropa. Contra más tenga es que está mejor esa ropa. Esta ropa pues debido al uso, a los ataques y a las incidencias del tiempo y todo eso se va a ir deteriorando. Por eso es muy importante que la sastrería la tengáis trabajando continuamente porque os va a servir para esas cosas. Para vestiros a vosotros mismos y luego también pues para venderlo en el comercio que os van a dar pues un dinerillo. Y siempre nos va a venir bien tener algo de plata en nuestra cuenta corriente, de nuestro refugio, de nuestra colonia. Para la hora de, la verdad, cuando necesitemos crear nuestra nave espacial para escampar de este planeta, pues vamos a necesitar unas cantidades muy grandes de materiales y de sobre todo plata para comprar ciertos componentes que a nosotros nos va a ser difícil o nos va a ser imposible crearlos por nuestra cuenta. Y vamos a necesitar comprarlo a un tercero. Así que nada, esto ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya servido de bastante utilidad y la verdad que está bastante bien porque así vamos a ir, voy a ir explicando cosas de producción. Hay una multitud de cosas de hacer dependiendo también de las habilidades de cada personaje, pues le van a ir mejor unas cosas u otras. Pero esto, cada cosa es bastante importante porque os va a servir, además de para comerciar, os va a servir para uso propio y es la verdad que es bastante importante, bastante interesante. Y os recomiendo de que detengáis siempre a vuestros colonos porque ahora, en el momento que ya tengáis satisfechas vuestras necesidades de comida y todo eso, van a estar bastante sociosos. Y si les tenéis currando en todo este tipo de cosas, os va a venir bastante bien y vais a ganar dinero y os va a servir también para ayudar, pues, lo que es vuestra supervivencia también en la colonia. Así que nada, me despido, espero que os haya servido de alguna utilidad. Si tenéis algún comentario o alguna duda, no dudéis ahí en comentar ahí abajo, me dejáis un comentario y la máxima veredad posible os responderé y os ayudaré en todas las dudas que tengáis. Así que nada, ser buenos, hasta luego. ¡Gracias!